¿Dónde va a dirigir esta Semana Santa 2017? Sabemos que las ventas siempre en Semana Santa suben, ¿cómo están las ventas aquí en el 9 de esta Semana Mayor, en este 2017? Bueno, ha estado bien, mejor que el anterior, sí, no me puedo quejar, ni mi jefe tampoco. Bueno señores, seguimos en cobertura especial en esta Semana Santa 2017, para El Tanto TV, Canal 56.